Hola que tal compas como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy me encuentro en la comunidad de San Miguel Etla Oaxaca y por aquí venimos a visitar a un compadre andamos por acá en su ranchito para allá para que ustedes lo busquen es mi compa Rulo y vamos a buscarlo porque él por acá anda en la parte de abajo de su ranchito anda viendo por acá sus gallinas anda viendo sus animalitos porque él les va a mostrar el día de hoy lo que es su ranchito que la verdad está muy pero muy padre vamos por acá de este lado a buscarlo a ver si lo encontramos aquí en el compadre Rulo ah miren aquí, aquí miren miren nada más hola bendita como andamos miren nada más, él se llama Tyrion y es el guardián del rancho hoy lo tenemos con nosotros cuando damos la vuelta por acá para que pues nos ayude a cuidar ¿no? a Mau le dio un poquito de miedo al ver o no se anima a tocarlo pero sí, que bonito que lo estoy viendo se está creando vamos para arriba Tyrion no, pues este ya, si lo pones como borrego creo que sí te dan buen billete ¿verdad tú? sí, ya lo pones como unos 90 quilitros sí, fácil, fácil miren que bonito compas, muy bonito animal la verdad que son felicidades porque te lo puedes montar y ya sin broncas ¿no? sí, no, pues tampoco puedes montarlo no se deja no, pues no, ya está sale Mau pues bienvenido, pásale por acá pásale, pues mira, aquí en primer lugar tenemos un gallinero el cual pues está techado, está bien cerradito porque aquí tenemos unas pollitas de postura no tiene mucho que las trajimos tienen 10 semanas de nacida, ya les pusimos sus vacunas, su pleviar, ya mero les toca la viruela y pues mira acércate de aquí de Gelejitos, de aquí afuera pues ahí están las pollitas como ven pues, pues son bastantitas, tenemos más o menos 80 ahorita, el plan es tener hasta 300 para ir teniendo huevo ya en unas semanas más, empiezan a poner huevo a partir de la semana 22 rompen postura se les llama, es cuando empiezan a poner sus huevitos y pues bueno, acá adentro es donde se duermen, ahí las resguardamos del frío, de la lluvia, de las altas temperaturas también, del calor porque también les hace daño, las aves son muy delicadas, entonces cuando hay alguna enfermita hay que separarlas y te digo eso porque de este lado tenemos a una que ya separamos apenas el día de hoy, esta de acá miren esta está enfermita, bueno tiene una protuberancia que una bolita, una bolota prácticamente y esto es lo que la hace diferente a las demás y si come, si toma agua, nada más que tiene pues esta cosa acá para pues evitar cualquier problema con las demás, las separamos, la vamos a meter en una jaulita al rato ahorita que ande por acá, sueltecita, lo importante es que esté separada del resto, que esté alejada de las demás y en esta parte donde está, no corre riesgo, no corre peligro porque como te digo, pues está cercado, está cerrado de los depredadores ya sea perros, lobos, coyotes, etcétera, y pues lo único que puede pasar es que un gavilán vengan y se la lleven, pero como están los árboles grandes, pues no se acercan mucho a los gavilanes de este lado más o menos en una semana, ya que tengan la viruela que tengan la viruela y la, bueno ya tienen la triple aviar ya les vamos a abrir esta puerta para que empiecen a andar todo alrededor del ranchito para que sean gallinas de libre pastoreo y así el huevo pues nazca, huevo pues nazca cuando lo pongan, tengan una mejor consistencia y un mejor color y también nos ahorramos una lanita un poquito cuando están a libre pastoreo porque comen hierbita, comen animalitos y bueno, les ayuda a nutrirse también un poquito más a las gallinitas más acá adelante tenemos algunas borreguitas, estas son de diferentes razas ahorita que llegamos se acaban de empezar a hacer ruido porque ya Merito les toca su hora de comer quiero comer arroz todos los días, comerme a gusto hasta 6 tortillas si no hacen ruidos porque aún siguen llenas las canijas y pues bueno, ahí están miren nada más les di miedo que onda porque yo creo porque miren no quieren ni gritar cuando yo estoy aquí y me ven nada más tan grite y grite y ves ah ya comenzaron quieren comer a fuerza, quieren comer, no tienen mucho que les dimos de comer en la mañana les damos más o menos como las 7 y media, 8 de la mañana les doy un buen tanto, llenamos toda su canoa que es esta de acá, bajo que es donde comen limpiamos esto y ya le echamos su comida y pues bueno, ahorita varias estampanzoncitas como ves, eso quiere decir que están gestantes, que están embarazadas el macho lo separamos hace unas dos semanas, semana y media más o menos ¿por qué? porque ya tiene, ya cumplió su proceso el macho aquí en el rancho ya cumplió sus años de estando embarazando estando las borreditas, ya sacamos algunas cuantas camadas de machos para venta para engorda y algunas hembras que también ya vendimos y pues bueno, ahora nada más tenemos estas cuantas hembras que más o menos en una semana cuando vendamos el otro macho, este vamos a traer este, pues uno nuevo para que sea nueva sangre y también sea una de una mejor raza para que mejore un poco la especie y pues mira, ahí, nació así, nació en cerritos ah, lo que estoy viendo que dije que hay sí, nació con las patitas chuecas de enfrente, miren nomás esa es la chuega, esa pues como tal no la vamos a vender nunca se va a quedar aquí en el ranchito, este, se llama Nami bueno aquí tenemos el corral del torito ahí ya ya está limpio porque, güey Pebe, pues siempre lo limpia, lo tienen aquí a tiro tenemos otro torito aquí atrás está ay, que se que está, ay, se ve muy bonito, mira sí, está amarradito ahí ahí están sueldos, declaro sí, ahí están los cuantos guajolotitos que andan sueltos igual apenas igual los vacunamos los guajolotes y pues bueno, aquí tenemos más en esta parte de aquí, bueno aquí están los guajolotes sueltos así como tenemos todas las aves a libre pastoreo tenemos patos, tenemos dos es lo que ven, ahí están los patitos, ¿no? hoy ya te enseñan, hicimos una lagunita aquí en el ranchito ah, mira con los patos y ahorita este también tienes gansos sí, dos gansos y uno son medio bravos es lo que te iba a decir son medio bravos pero ahorita se nos espantaba, no pasa nada aquí es el corral, bueno, el corral de los guajolotes mira, pásale para que veas está un poquito sucio, no lo hemos limpiado bien del todo tienen este plástico para protegerse del frío lo bajamos porque ahorita no ha hecho tanto frío entonces, pues para que se ventile y circule el viento pues bajamos el plástico normalmente está elevado cuando hace mucho frío o llueve para que no les toque directamente el frío o las temperaturas bajas a las aves porque son muy delicadas como te digo los guajolotes como vuelan muchísimo tenemos esta protección en la parte de arriba que no sé si se vea en el video es una malla tipo gallinero es una malla pues con unos hoyos muy chiquitos lo cual hace que no vuelen pero ahorita que están allá como están caminando en el día pues no pasa nada pero esto es para la noche para que no se estén saliendo y que por así decirlo a la noche se salgan también del bardeado y se las come algún coyote, algún perro algún lobo, no sé para protegerlos más acá pues está esto son 40 guajolotes que tenemos ahorita 41 perdón y que como te digo ya están vacunados ya están desparasitados todo y bueno aquí están los machos de engorda que tenemos en este momento ahorita tenemos 5 ajá 5 machos y este es el segmental que les digo ah este blanco este blanco es un dorper blanco de cabeza blanca viene nomás se llama caramelo está chido eh está muy bonito está bien gordito te digo pesa aproximadamente de 120 a 130 kilos si está pesadito está prácticamente casi del mismo tamaño que el perro este blanco no le sale en no le sale en cacho nada por la raza el tipo de raza queda así es el perro así es la raza y la raza igual pues hace que tengan la cabeza un poquito como achatada acá mira ves su perfil si 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 así como como que le sale una protuberancia aquí delgadita y es este tipo de la raza pues por una característica de la raza su cuello está muy grande muy ancho y como te digo está casi está del mismo tamaño que mi perro que el tigre nada más que este está más pesado porque está más panzón si 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 y los demás también son machos pero son más chicos y la idea si vendes este por ejemplo que después compras otro o alguno de ellos suple lo suple no estos no pueden suplirlo porque son sus hijos de este plan ah ya son sus hijos de este no entonces estos nada más están aquí para engorda para crecer para que se pongan más chulos más bonitos ellos se pongan como este y bueno ajá pues cuesta más pero entonces que compras otro posiblemente otro macho semental ajá con lo que nos den de este macho vamos a comprar uno semental igual de la misma raza Dorper pero chulo más chulo más bonito llegamos a la parte donde tenemos la lagunita que hicimos nosotros a mano ajá y pues mira métete si gustas este aquí tenemos algunos patitos oye aquí no estamos gansos no avísame si un metro y medio metro eso tiene profundidad aquí más o menos ni se ve en esta parte no porque el agua esta turbia en esta parte de acá está un poco no esta tan hondo pero si nos vamos en la parte central allá en donde ya esta onda me quedé atrancado ayuda ya te asumes ya me voy y como ahorita tiene lodo porque pues hay que desensolvar y limpiarla pues me atoro y no pues no entonces esta agua la desensolvan la limpian para que ya le echen agua más limpia si por ejemplo si queremos limpiarla dejamos que se seque una semana y media dos semanas que se seque totalmente y ya sacamos el lodo ajá y ahora si le echamos agua otra vez eso más o menos lo hacemos cada dos meses ajá limpiar limpiar acá para que se se esté bonito pues se mantenga bien en la esquina al fondo hay una que está echada tiene sus huevitos esperamos que más o menos como en dos semanas ya los tenga oh acá y pues ahí hay más patos ¿cuál la que está echada? ¿a dónde? una que está el fondo ah la que está de este lado y está hasta el fondo casi no se ve de este lado ahorita a ver si la vemos del otro lado ah y aquí tienen machos y hembras obviamente no? si machos y hembras todos juntos y ellos los tienes como para también los vendes o? para la venta pues que gusten mandan unos mensajitos 100 baritos cada patito también los consumen las personas un pato a la naranja un pato a la naranja un pato a la naranja poquito más hacia arriba como ésta su cabeza es más chica su cuello es más finito y del macho su cuello es un poco más ancho la típica apariencia de un macho más robusto más ancho más con un porte más como nosotros pues los hombres los machos esta es la parte de atrás donde igual estamos ya acomodando bien con una alimentación combinada se le conoce se le llama está bastando o perso gano no sé cómo le conozcan también ustedes o en potrero no sé cómo le conoce está comiendo pasto y aparte de eso le damos también alfalfa de que se corta que yo también le compro pepe cortar este le damos alfalfa en las noches también abajo y en las mañanas y también a mediodía también le damos una porción de su alimento preparado que hacemos nosotros para que pues vayan guardando también un trillito pues se llama este peter tenemos otro que era el pan mi mamá le puso los nombres está bien bonito es que tiene unos cuantos meses nada más si como te digo pues es cruza ajá es cruzita está bien bonito eh está bien padre deberías tenerlo al menos un año año y medio para después ya sacarlo si ahorita el negocio como tal de los de los toros pues es este crear los chiquitos hasta unos 300 kilos y sacarlos y ya después alguien más los va a terminar porque si tienes todo el ciclo completo pues ahorita por los precios de los alimentos pues es un poco costoso tenerlo no sube sube mucho si ahorita los precios de alimentos están muy caros ajá si si sale compas vamos aquí a ayudar a mi compa Rulo vamos a darle a comer a los animalitos ya me dijo más o menos cómo está el asunto según lo que tengo entendido mi querido Rulo aquí estaba toda tu que alfalfa todo no? ajá le pasó y hay que ponerla un poquito paradita para que se enfríe lo que dices tú si porque la dejamos toda junta entonces como empieza a fermentar la humedad que tiene se caliente no le podemos dar caliente de comer a los animales porque se inflan como dicen vulgarmente pero les pasa un proceso que se llama timpanismo ah ya ah timpanismo timpanismo se llama ok ok es cuando se empiezan a inflar el rumen se para porque como son animales rumen entonces el rumen es el que procesa la comida ajá ya se detiene y no pueden cagar ni comer ni nada se empiezan a inflar de aire de gas y se van y se petotea entonces ya mi querido Rulo ya paró aquí en la comida de la alfalfa entonces vamos a echarle la mano por ahí un poquito para ayudarle también porque como uno puede hacerlo con la chamba ya no puede hacerlo ya no aguanta ahora tenemos que echarle la mano compadre vamos a seguir échale échale vamos a ver que a ver ay mire dale échale 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 sin miedo pero qué mierda este puro tío este puro tío mi querido Rulo sale más 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 toda esa vamos a sale este es para los burritos este es para las puras hembras para las puras hembras para las puras hembras sí puras hembras sale ahora toda la que se cayó de ese lado de este lado oye hasta cuando hay pala que van a echar aquí medio cansadito ¿no? ¿eh? medio cansadito si tú sale con eso es más que suficiente y aquí va allá para allá arriba ¿no? y ahora sí vámonos para donde están las demás burrellitas a lo menos se te va a caer todo se te va a caer de este lado ¿sí? ese te va a caer ah así ¿no? sí sale vámonos 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 compas está pesadísimo esto ¿eh? imagínate subir ahorita o te voy a llevar ya tienen hambre ya están grite y grite a estas ¿no? sí a estas aquí en su comedero por favor como que se lo echas y los vas espolvoreando por así decirlo ¿ok? como que los espolvoreas para que se les vaya separando te llevas el cable ah chicos ¿viste que? es el cable de la luz ahí está ahí está mira eso a ver qué bonito te llama a ver qué bonito no 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 yo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. 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 Saludos.